Mi querido cinefilo, déjame contarte que esta es una de esas pocas, pero muy pocas películas que entré a ver a la sala de cine sin saber que iba a ver. Sí, había visto el trailer, pero como que no me quedaba muy claro en realidad. Y si tú también estás en esa situación, pues yo digo que ha llegado el momento de aclarar las cosas y de hablar de... Camino a Marte. Las señoritas Tessa y Camila Sodi interpretan a un par de amigas que deciden emprender un road trip, es decir, un viaje en carretera. Y durante este trayecto, de repente se encuentran con un hombre muy misterioso, actuando muy extraño, quien dice y alega ser un extraterrestre que acaba de llegar a la Tierra para estudiar a los humanos antes de que nuestra raza sea fulminada. Entonces, ¿les estoy diciendo que esta es una película mexicana de ciencia ficción? Sí, pero no se asusten. De hecho, a mí eso me pareció una gran idea, el llevar las cosas de lo general a lo particular, de algo muy épico o que suele ser muy épico en el cine a un estado mucho más íntimo. Y es que, claro, la mayoría de nosotros asociamos el extraterrestre con alguna invasión, guerra entre planetas, naves, efectos especiales. Pero aquí su director, Humberto Hinojosa, decidió darle una mirada muchísimo más privada, lo cual para mí es un acierto. Ahora, en el cine y en la vida, pero más en el cine, las películas siempre plantean sus propias reglas. Si de repente llega un dedo gigante y dice, soy el dedo gigante que como Twinkie Wonders todo el día, si un día el dedo gigante deja de comer Twinkie Wonders, dejamos de creerle al dedo gigante que realmente comía Twinkies todos los días porque rompe su propia regla. Eso sucede en esta película. Resulta ser inconsistente, en específico con el personaje del extraterrestre, quien al principio está bastante subicado, no sabe qué está sucediendo. Poco a poco comienza a comunicarse con estas dos chicas, pero nosotros, obviamente, como audiencia, estamos esperando que las cosas a su alrededor lo sorprendan. Al final, él viene a hacer un estudio y hay cosas que le deben de llamar la atención. Y sí las hay, hay cosas que genuinamente le brincan y no entiende o trata de comprender, pero de pronto tiene otras actitudes que salen mucho de su personaje, que se sienten fuera de contexto, por lo cual se pierde el encanto. Déjenme decirles que a mí Luis Gerardo Méndez me parece un buen actor. Por supuesto que está un poco encasillado con su personaje de Javi Noble o de Chava en Club de Cuervos, pero a mí me gusta pensarlo siempre como en un nuevo personaje y no sentir que es el mismo. Sin embargo, aquí sí me costó un poco de trabajo. Desafortunadamente, su tono de voz que ya identificamos demasiado no me permitía verlo como un extraterrestre porque no tenía como un tono más neutral que sonara como de no es de aquí, no es de allá, sino que sonaba a, pues sí, Javi o a Chava. Y eso, la verdad, también nuevamente puede sacar un poco de la experiencia. Pero vamos a dejar al alien de un lado y me voy a enfocar en Tessa Ia, que para mí es quien hace el mejor trabajo en esta película, interpretando a una joven enferma. Y yo creo que si logra que conectes con su personaje, es muy verosímil, es realista y al final es la que se siente más vulnerable de todos. Lo que sí puedo decir y que es muy valioso es que la amistad entre ellas dos y la complicidad es mucho más orgánica de lo que podemos ver en otras películas, donde las mujeres siempre las ponen como perfectas y sonrientes, haciendo cosas de mujeres bien bonitas. Y pues no, a veces la verdad es que somos bastante rudas y bruscas entre nosotras y esa amistad, aunque a veces sí se pasa de la raya en tratar de verse genuinas, pues sí funciona. Para los que les gusta la fotografía, visualmente la película es muy bella, ya que refleja un estado onírico, como de sueños con sus salidas y puestas de sol, muy melancólico. Y sí, yo entiendo y se nota que la intención del director es transmitir emociones y sensibilidad, pero a veces puede llegar a rayar en lo pretencioso con frases como mmm, huele amarillo y sabe a música. Ya te habrás imaginado o si ya la viste, sabes que la película maneja muchos simbolismos y metáforas, así que tú tienes dos opciones. Opción A, identificarte con los personajes y darle tu propia interpretación a la cinta o B, preguntarte por qué rayos escogiste esa película y por qué no puedes dejar de... Finalmente, mi querido cinéfilo, Camino a Marte no es una mala película, pero tampoco podría decir que es buena. Sí puedo decir que tenía buenas intenciones, unas que pretenden que el espectador reflexione sobre la vida, la naturaleza humana y las relaciones intra e interpersonales, pero que en pocas ocasiones llega genuinamente a funcionar y a tocarnos el corazón. Yo aprecio a esta película, le doy... Dos estrellas y media de cinco. Lo que sí le voy a agradecer es que se intenta hacer cine diferente mexicano y aún así con toques de diferentes géneros, en este caso de la ciencia ficción. Eso me parece bastante valioso. Si les llama la atención esta premisa, no dejen de verla para que se formen su propio criterio, que al final esa es la intención de fuera de foco, darte mis puntos de vista y que tú decidas cuál es tu opinión final y no tomes solo la mía, por supuesto. En tus comentarios, aquí abajo, mi querido cinéfilo. Y recuerda que también te dejo mis redes sociales para que puedas suscribirte al canal y seguirme en Twitter, Instagram, en Facebook y escuchar el podcast de fuera de foco. Otra cinta muy buena que estuvo en cartelera es Vuelven y en el podcast de fuera de foco puedes encontrar la entrevista con Isa López, la directora de esta gran cinta. ¿Dónde la puedes perder? Aquí abajo en la descripción te dejo los links. Mi nombre es Mesa con Z. ¡Adiós!